Pues una muy buena noticia en Pemex, es que resulta que en 2022 aumentó la refinación después de que vivimos un muy severo declive a partir de la reforma energética de Enrique Pellanieto, ¿no? Porque la verdad es que antes de la reforma energética, bueno, pues se refinaba más o menos un millón de barriles, este, lo que está muy bien, pero a partir de esta reforma, pues empezaron a haber los paros programados de la refinería, sí, increíble, paros programados, también empezaron a faltar mantenimiento, empezaron un montón de incendios y empezó a caer drásticamente la capacidad de refinación del Sistema Nacional de Refinación. Caímos hasta el 35% de su capacidad y entonces la diferencia es que todo lo demás lo importábamos, obviamente con un gran beneficio a las refinerías tejanas y a los importadores, que obviamente eran socios de Enrique Pellanieto. Pero bueno, eso cambió con la llegada de la 4T y empezó ya a partir de la cambio política, de que todo se iba a refinar en nuestro país, que se iba a dejar de importar combustibles, bueno, pues empezó a crecer la refinación y de un 35% más o menos, ahorita, en el 2022, después de cuatro años, estamos con un 67% en la capacidad de refinación. Y en total de unos 300 y tantos mil barriles diarios que se refinaban al final de la sección de Peña Nieto, ahora se están refinando más de 800 mil barriles diarios. Ciertamente se quedó un poco abajo la expectativa, porque la expectativa era que para esta fecha sí aún se refinaron como unos 900 a un millón de barriles diarios. Pero la verdad es que Deer Park, este, no ha, sí, ha refinado, pero pues ha tenido problemas, ¿no? O sea, la venta, este, la capacidad de refinación no ha sido la esperada. Y además, Dos Bocas, bueno, también tuvo un retraso muy fuerte, más o menos de un año. Entonces, bueno, pues llegaron a 800 mil, pero aún así muy buenos, ¿cómo no? En 2023, espera que si ya se llegue al millón, o sea, nos acercamos al millón de barriles diarios refinados. Y ya para 2024, el último año de López Obrador, bueno, pues ya se logre la autosuficiencia o prácticamente la autosuficiencia como se había prometido. Ya con Dos Bocas trabajando a su máxima capacidad y Deer Park también. Y bueno, ya operación, ya estando en operación, las coquizadoras, acuérdense que se están construyendo dos. Y eso también va a permitir que el combustóleo, este, que es un residuo indeseado, se convierta también en gasolinas. Por lo tanto, va a haber más todavía gasolinas para nuestro país. Bueno, esto y más nos va a contar buenos días. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Y el presidente Obrador, sin lugar a dudas, está haciendo todo lo posible por quitarnos ese peso de encima, esa piedra más grande que la del pípila, esa piedra de corrupción, esa herencia neoliberal que nos dejaron, donde básicamente estaban buscando destruir a cualquier empresa pública. Los neoliberales lo único que causaron fueron daños al país. La economía realmente no creció, lo endeudaron y las empresas, las grandes empresas públicas que le pertenecen a todos los mexicanos, las estaban haciendo colapsar con la intención de romperla en cachitos y repartirla entre sus amigos y entre empresas privadas. Empresas privadas que obviamente les iban a terminar pagando una lanita. Pero lo bueno es que llegó el presidente Obrador y ha cambiado ese paradigma. Y es que ahorita se está reportando que Pemex está creciendo en su refinación. Aquí vienen dos noticias, una buena y una mala, si lo quieres ver así, porque obviamente la economía tiene que buscar cómo pegarle al gobierno, pero les voy a explicar por qué no. O sea, es que aquí ellos parecen, quieren ignorar un hecho que pasó en el 2020 que así o sí iba por terminar de hacer que se fuera un año normal. Para los economistas, yo por ejemplo, yo odio el 2020 dentro de las gráficas. ¿Por qué? Porque el 2020 mete ruido, es un año anómalo y realmente no sabes las tendencias como iban, ya que todas las tendencias se terminaron por romper. Entonces no sabemos qué iba a pasar en ese año si no hubiera habido una pandemia. Pero parece que los economistas del economista no lo entienden y no lo entienden y parece que ellos lo ven como si fuera un año normal, que no lo ves. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Es que ahorita Pemex está refinando más que ya en... bueno, está rompiendo un récord. 814.5 mil barriles de petróleo diariamente. ¿Qué tiene de interesante esto? Es que si vemos la gráfica, podemos ver cómo desde que lo dejó el Calderón, una vez que lo agarró Peña Nieto, veíamos cómo la gráfica venía a la baja, a la baja, año tras año, tres años. En el 2013, cuando se pasa la reforma energética, se supone que veríamos que mágicamente íbamos a empezar a refinar más. No pasó. No pasó. ¿Por qué? Porque se abandonó a Pemex. Se pusieron a endeudar a Pemex lo más que pudieran con la intención, como te digo, de desusarlo y la intención de privatizarlo. Ahora sí que Pemex es sumamente endeudado. Iba a decir, sabes que ya no puedo, ya no puedo funcionar, no soy rentable. Iban a llegar a empresas extranjeras a decir, ah, bueno, yo, yo, yo te compro, yo te compro un cachito. Y eso es básicamente lo que estaban buscando hacer. Pero, oh sorpresa, llegó Obrador en el año 2018. Y venía la caída, venía muy fuerte esta caída. Llega en el 2018. 2019, en lo que estamos viendo, qué funciona, qué no funciona, qué ocupa arreglarse, qué ocupa más agite, qué maquinita. Pues tenemos que se queda muy similar. Además, la está cayendo ligeramente. Y luego llega el año de la pandemia. Un año donde la gente no estaba saliendo a conducir, porque todo el mundo la pasamos casi la mitad del año encerrados en nuestras casas. Entonces, el momento de que no conduces, no ocupas gasolina. Entonces, ¿para qué Pemex se pone a producir gasolina? Por eso le digo que es un año anómala, porque en los gráficos no nos permite ver qué iba a pasar si no hubiera pasado. ¿Se entiende? O sea, mete el ruido. No sabemos si Pemex realmente no hubiera logrado producir más petróleo, o perdón, refinado más petróleo, o hubiera aumentado la producción. No lo sabemos porque pasó la pandemia. Para el 2021, ya fíjense, ya estábamos en 708. Ya, ya superábamos el primer año que tuvimos del presidente Obrador. Pero para este año, 2022, ya nos encontramos más arriba que el año 2017, el último año que estuvo Peña Nieto. Ya, ahorita, hoy, tenemos más refinados, se está refinando más que durante el último año de Peña Nieto. La tendencia, obviamente, es que vamos a volver a subir y la intención del presidente Obrador es estar refinando más de un millón doscientos mil barriles de petróleo diariamente, con lo cual elevaríamos la refinación a más de lo que teníamos antes de que se fuera hasta el mismo Calderón. Pues sí, eso es lo que está pasando. Y ahorita, como vemos, también está creciendo en números porcentuales. Está creciendo este 2022 en un 49.7 por ciento en crecimiento. Si lo vemos desde el año 2012, pues la tendencia era bajando, bajando el uso de la capacidad. Se venía bajando así. Entonces, ahorita ya creció en su capacidad a un 49.7. Y ya está rompiendo nuevamente estos paradigmas que lamentablemente nos dejó el neoliberalismo. Ya eso es lo que me pregunto. ¿Qué sería de México si en el 2006 hubiera llegado Obrador? Nos hubiéramos quitado los sexenios más oscuros y de mayor corrupción que hemos tenido en la época moderna. Nos dice que en el promedio de los once meses del año pasado, el proceso del crudo del Sistema Nacional de Refinación Estatal se ubicó en 814.524 barriles diarios, aunque la meta se había planeado para el gobierno desde 1.2 millones de barriles. Pero la intención para ellos es decir, ah, mira, estamos 32% debajo de la meta. Bueno, pues sí, hombre, es que tuvimos en el 2020 un año normal. Sí, sí, ok, si no hubieras pasado, quizás estaríamos un 20 por ciento, quizás tenemos un 15, pero pasó. Entonces no sabemos. Y esto va de la mano con las noticias, las buenas noticias de que, por ejemplo, Deer Park está reportando ganancias récord de 110 millones de dólares. Y es que aquí también tenemos cuánto está costándole a Deer Park poder procesar o poder ganar, más bien dicho, ganar en términos prácticos por cada barril procesado. Dice que le está ganando 19 dólares por barril. ¿Es una buena inversión? Sí, imagínate, ellos están procesando 124 mil barriles. Entonces multiplícalo por 20 y eso es lo que se está ganando diariamente. Y ahora sí que decía este Ricardo Anaya que no, que no, 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 el petróleo no es negocio. Pues toma la que sí, los números cuadran y se está ganando. De hecho, Pemex este año también rompió récords ganando 195 mil 616 millones de pesos. Digo no este año, el año que acaba de terminar, en el 2022, lo que representa una ganancia en porcentaje de casi el 300 por ciento comparado con el 2021. Así que bueno, esa es una excelente noticia para todos los mexicanos. Para Pemex también ya rompimos la tendencia bajista en refinación y esto nos acerca poquito a poquito, pasito a pasito, un poquito más a la independencia energética, que es sumamente importante, porque si el día de mañana Estados Unidos, por la razón que quisiera, nos cierra las llaves, tendríamos una revolución en México. El gobierno se cae en tres días, pero si tenemos la independencia energética, pues no dependemos de los estadounidenses. Entonces es excelente esas noticias, excelente que ya se suba nuevamente, que ya no dependamos del extranjero. Así que bueno, soy yo, lo celebro. Espero que el video les haya gustado. Espero que lo hayan encontrado informativo. Si fue así, ya saben, dejen su like, su comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Suscríbanse si no están suscritos. También los invito a seguirme en mi canal de YouTube, Llevado BitBanio, donde me pueden ver ahí todos los días. Los veo el día de mañana. Cuídense mucho. Bye.